Todo lo contrario, Chávez fue un hombre de una sola pieza. Lo confirma su lealtad a un ideario de redención social. Su coherencia principista, su perseverancia en la política que asumió con pasión desbordada, y su respeto a la libertad y al auténtico concepto de democracia. Mi relación con él, con Chávez, tuvo un claro contenido político, más en el fondo fue una relación de amistad transparente, donde cabía la coincidencia y la divergencia. Con él se podía actuar de esa manera, porque el rasgo esencial de su carácter fue la combinación de la firmeza en lo que creía, con la flexibilidad para entender que en el otro también había puntos de vista respetables. Siempre traté de hurgar en lo más profundo de Chávez, cuando le entrevistaba o cuando conversábamos. En la intimidad, cuando compartíamos anécdotas o tratábamos temas de Estado, siempre valoré en él su coherencia. Me intrigaba la manera como coexistían en él la humildad y el fulgor del personaje. Su don para comunicarse, su sereno valor, y la frialdad con que encaraba situaciones críticas. Su muerte me arrebató la posibilidad de contar con ese interlocutor privilegiado. Eso en lo personal, en lo que a mí se refiere, y más allá, en la conciencia colectiva. Desde que estuvo preso en Yare hasta septiembre del 2012, antes de las elecciones en que fue reelecto, le hice 17 entrevistas. Voy a rodar para ustedes algunos fragmentos que el gobierno de turno censuró y que no salieron al aire. Para realizar las grabaciones, se introdujo una cámara Handicap Video 8 por partes, al recinto penitenciario, y las grabaciones se hicieron en horas nocturnas para evitar ser descubiertos, por eso, las fallas de iluminación y de audio. Por razón de ese tiempo, tomé para este programa breves fragmentos de todas ellas, que confirman la coherencia del pensamiento de Chávez y la lealtad hacia lo que creía y prometía. Ahora verán extractos de la primera entrevista censurada, hecha en la prisión de Yare, el 30 de agosto de 1992. Muy buenos días, doctor Rangel. Muy buenos días a todo el noble pueblo venezolano, que son esos millones de compatriotas que todas las mañanas de los domingos están atentos a este excelente programa. Les mandamos, les transmitimos un mensaje de esperanza, de fe, en esos inmanentes valores del venezolano, valores que nunca han sido ni jamás serán doblegados por los dirigentes de turno y por sus campañas de engaño y de alienación. Existe la impresión de que usted se desinfló, que ya no es noticia. Pero es que no se trata, doctor Rangel, de que una figura de un soldado como yo se infle o se desinfle, sea noticia o no lo sea. Es hasta una blasfemia, es una tremenda falta de respeto a la esperanza y a la moral que palpita en el corazón del pueblo venezolano. Lo que sí es cierto es que hoy hay una incandescencia general en la sociedad civil, en las Fuerzas Armadas venezolanas. La incandescencia, doctor Rangel, abarcó todo el panorama nacional y se extiende y nada ni nadie podrá ya detenerla hasta que no ocurran de verdad los cambios que requiere esta actual situación. Esa sí es la incandescencia que abarcó todo el paisaje venezolano actual. Hay incluso algo mucho más importante aún. Hay un profundo candelorio que invadió el alma del venezolano, la conciencia del ser venezolano, la racionalidad del hombre, de la mujer y hasta del niño venezolano. Esa incandescencia, ese candelorio azul interno ha despertado y difícilmente podrá detenerse, así como no puede detenerse la incandescencia del sol en el sistema planetario, por ejemplo. ¿Está planteado acaso otro 4 de febrero para usted? Los oficiales y suboficiales que insurgimos el 4 de febrero lo hicimos porque realmente no había ningún otro camino, no había ninguna otra opción para romper el esquema de dominación del régimen. Insurgimos con las armas cumpliendo de más una obligación constitucional, como nos señala el artículo 132 de la Carta Magna cuando habla de la función de las Fuerzas Armadas Nacionales y el ya referido anteriormente, artículo 150 de la misma, el cual autoriza a los pueblos para hacer uso del derecho a la realidad. El 4 de febrero, ciertamente nosotros no pudimos romper definitivamente el esquema de dominación, pero sí lo fracturamos, sí lo resquebrajamos de manera muy evidente. Pusimos en marcha la noche del 3 de febrero el plan de operaciones Ezequiel Zamora, el plan de acción militar, con el objetivo militar y político de deponer al actual régimen, al actual gobierno, y convocar a un gobierno provisional, un gobierno con amplia participación de los más diversos sectores de la sociedad civil venezolana. Un gobierno de transición con nuevos actores que pusiera en marcha un programa de gobierno de emergencia para sembrar las bases de un profundo proceso evolutivo de transformación. Y aquí caemos entonces en nuestra propuesta, que ya la hemos hecho pública después del 4 de febrero, anteriormente a esa fecha, por razones obvias, pues no podíamos hacerlo. Esa propuesta para la discusión con la sociedad civil venezolana es lo que hemos denominado el Proyecto Nacional Simón Bolívar. El Teatro de Operaciones Central, dentro del plan Ezequiel Zamora, se extendía para el 3 de febrero, 4 de febrero, desde el campo de Carabobo, en los límites de aquel estado, con Cogedes, hasta Maiquetía, ya en las riberas del Marcaí. Es decir, incluía los estados Carabobo, Aragua, Huarico, Miranda, y el Distrito Federal. En todo ese inmenso teatro de operaciones, estaban ubicadas, bajo mi mando, las siguientes unidades. Una brigada de infantería en Caracas, la Cuarta División de Infantería en Maracay, de la cual depende la brigada de maracaidistas, la brigada blindada en Valencia, además de las unidades de apoyo de artillería y apoyo misilístico en San Juan de los Morros y Maracay, respectivamente, y el apoyo aéreo requerido para la operación. Toda esta gran unidad organizada en este teatro de operaciones, repito, quedó en aquella jornada bajo mi mando. Dentro de la concepción operacional del Plan Ezequiel Zamora, fue definido el lugar exacto de ubicación del puesto de comando principal en la colina de la Planicia, donde funciona el Museo Histórico Militar. De manera tal que nadie que no tenga intereses ocultos puede señalar que mi persona no se hizo presente en el teatro de los acontecimientos, como usted lo ha señalado. Es más, hay que decir y hay que reconocer que la presencia física de un comandante en un objetivo específico es inconveniente, pues pierde la capacidad de control estratégico sobre el área de operaciones. El general Ochoa Antich, entonces ministro de la Defensa, fue el primero que echó a rodar esa especie de que yo falté al honor militar porque no comandé directamente la toma del Palacio de Villaflores. Esa misión táctica de importancia capital, hay que reconocerlo, estaba sin embargo asignada a las unidades acantonadas en Caracas como efectivamente lo hicieron. De forma tal que yo le recuerdo pues al general Ochoa y a aquellas personas interesadas en esta campaña de desprestigio sobre la acción del 4 de febrero y los hombres que la dirigimos, un principio fundamental del arte militar que dice que la táctica nunca puede estar por encima de la estrategia. Esa es la realidad. Todas estas campañas de guerra sucia fabricadas en los laboratorios criollos e importados del régimen se han estrellado sin embargo y se continuarán estrellando contra la fortaleza absoluta que tiene la verdad clara y sencilla así como yo la estoy planteando. Usted como es lógico, como prisionero, reclama su libertad. Hasta ahora el presidente de la república ha dicho que no lo indultará. Pero en el caso de que lo indultara el presidente Pérez, ¿cuál sería su reacción? En realidad, la libertad que reclamamos los oficiales y suboficiales del movimiento bolivariano revolucionario 200 no es nuestra libertad física. Lo que anhelamos, lo que reclamamos, lo que exigimos es la libertad para el pueblo de Venezuela porque eso es lo que está en juego. El futuro de más de 20 millones de seres humanos que hoy claman por una nueva realidad, por un verdadero camino hacia su desarrollo auténtico, hacia su liberación interior, hacia su liberación exterior también dentro del sistema social venezolano. El hombre, la mujer, el niño venezolano aspira desatar las amarras del alma y potenciar sus fuerzas interiores, dinamizar su propia cultura, rescatar las tradiciones y los valores históricos de ese pueblo venezolano. Esa es la libertad que nosotros aspiramos, exigimos, reclamamos. Desde nuestro punto de vista, aunque estamos aquí prisioneros del régimen, contamos, queridos amigos, con una libertad sublime que es la libertad absoluta de conciencia. De todos modos, sea cual sea el tiempo que aquí pasemos y sea cual sea la forma bajo la cual salgamos de estas rejas. Iremos, queridos compatriotas, al reencuentro físico con ustedes para continuar la marcha. Como lo decía el cantor del pueblo venezolano, Jalín I, juntando flores, tocando puertas, juntando soles hasta llegar. Voy a hacerle una serie de preguntas para que usted me las responda rápidamente. ¿Qué personaje histórico lo ha marcado más? Bueno, desde niño quedé marcado para siempre con el recuerdo de la leyenda del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora. Oía absorto en aquellas noches de mi infancia en la casa de vieja alma de mi abuela Rosane Chávez los cuentos de la guerra federal, los cuentos de la guerra de los cinco años y del tremendo personaje histórico que es el general Ezequiel Zamora. ¿Es usted católico o comandante? ¿Qué santo invocó antes de alzarse? ¿O solamente se acordó de maíz santa? Soy profundamente católico. Incluso recuerdo haber sido monaguillo allá en mi niñez en la iglesia de mi pueblo en Sabaneta de Barinas. Fundamentalmente nuestra señora del Rosario de la cual repito soy muy devoto y también recordé a la Virgen del Socorro cuyo escapulario por cierto cargo siempre conmigo después del 4 de febrero. Este es el mismo escapulario que usaba mi bisabuelo el general Pedro Pérez Delgado en sus correrías contra el régimen dictatorial de Juan Vicente Gómez. ¿Qué representan para usted las Fuerzas Armadas Nacionales? Representan para mí y para nosotros un inmenso terreno abonado sembrado y ya listo para cosechar frutos que nos permitan contribuir de manera eficaz eficiente a ese proceso de cambio de desarrollo integral que requiere la sociedad venezolana. Dentro de un nuevo modelo de desarrollo dentro de un nuevo esquema de relación entre el sector político y el sector militar basado fundamentalmente en una escalaridad meridiana de interacción. Permitirnos llegar a ese noble y bravío pueblo venezolano. Pueblo al cual enviamos un mensaje y no puede ser otro mensaje que el de la fe el de la esperanza pueblo al cual pedimos no desmayar en la lucha que ya se inició hacia la búsqueda de su verdadera libertad. Pausa y al regresar continuaremos con las entrevistas con el comandante Chávez. Una entrevista prohibida también en Yare el 13 de junio de 1993. El tiempo ha recubrido y yo creo que nos han dado la razón a todos que estábamos reclamando vivir en el país de ese año. Esa persona se entrevistó para esa fecha que ustedes no pudieron ver en este programa. Sigue teniendo una gran vigencia. Ahora, ¿qué está pasando en verdad? En ese terrible drama nos movemos los venezolanos de hoy. Pero cada día que pasa nos estamos acercando más José Vicente al parto de la historia al parto de la patria a ese nacimiento de lo nuevo y por supuesto al entierro de lo viejo de lo que significa el viejo régimen de dominación. Cada día nos acercamos más a ese momento histórico. ¿Qué debe hacer el pueblo en este momento? El pueblo venezolano debe estar alerta y debe exigir ahora los cambios profundos. Estamos en una crisis galopante sin retorno y nos aproximamos a eventos históricos que marcarán el nacimiento de un nuevo tiempo venezolano, de un nuevo país para el siglo que viene. ¿Qué considera un final puede ser? Que nuestro compromiso es con la lucha, con la esperanza de ese país que clama por un destino mejor y que se acerca indefectiblemente el día en que salgamos de estos muros imútiles, de estos barrotes temblorosos para ir definitivamente al encuentro con ustedes en las calles, en los pueblos y en los barrios de Venezuela. Para que podamos entonces repetir una vez más con Simón Bolívar el libertador y llevando en hábito las banderas bolivarianas, provinzorianas y zaporanas, compatriotas que los esfuerzos de hoy depende la suerte del día. Por ahora y para siempre compatriotas. Esta es la conversación que he sostenido con el comandante Hugo Chávez Frías, recluido en la cárcel de la ciudad. De la cárcel al salir en libertad Chávez se trasladó a Televen tal como lo había prometido. Lo entrevisté el 26 de marzo de 1994. Enseguida pasó un fragmento de la entrevista lo mismo que otras entrevistas que realicé con él. ¿Tú crees que se ha cerrado la brecha entre el país militar y el país civil? No, no. Yo creo que dentro del proceso de desarrollo político-social, de Venezuela, eso es un objetivo a lograr. Unir, nosotros llamamos a la fusión cívico-militar. Tú eres un mito. Si aquí hay un mito en torno a Chávez y el por ahora y lo del 4 de febrero, yo soy esa parte de verdad. Pero no me considero un mito. El pueblo lo dirá y la historia lo dirá. Pero si hay ese mito, José Vicente, yo soy ese núcleo de verdad. Ahora, yo creo que sí hay un gran mito colectivo en la mente de los venezolanos. O sea, cuando hay un sueño de nación posible que te invade tu mente, la mía, y la de millones de seres humanos, desde ancianos hasta niños, hombres y mujeres que habitan este territorio bolivariano, ahí hay un mito colectivo y eso hace los grandes cambios de la historia. En ese mito es que yo creo. ¿Tú te das cuenta de la inmensa responsabilidad que tiene? Trato de palparla en su exacta dimensión. Dicen que el llanero es el tamaño del compromiso que se le presenta. Yo voy a repetir esa frase que Simón Díaz la usa mucho y voy a empeñarme con toda mi fuerza, con toda mi voluntad por encima de los defectos que tengamos para estar a la altura de esa expectativa y de esa responsabilidad. Yo la palpo que es grande, José Vicente, pero vamos a enfrentarla con valor, con coraje, con mucha humildad, con mucha humildad de reconocernos hombres ciudadanos venezolanos con defectos y que necesitamos como te decía ahora como una esponja que nos alimenten, que vengan, que nos unamos los intelectuales, los estudiantes, los indígenas, los obreros y hagamos una gran red nacional para darle rumbo a un proyecto político de cambio profundo, de transformación profunda. Sintetízame, pero de verdad, ¿qué hay después de por ahora? Después del por ahora hay el para siempre, José Vicente, que fue una manera de completar aquello que quedó como en el aire, para siempre la lucha y para siempre el por ahora es complementario del para siempre porque ese por ahora fue como un reflejo de un alma de luchador que estaba como derrotada en ese momento y sin embargo dice bueno, esto es por ahora esta derrota, pero el para siempre es la continuación bueno, de nuestra lucha para tramontar este siglo. Yo le decía a los compatriotas que estaban allá afuera esperándonos y a los compañeros que se fueron de baja yo no tengo la menor duda José Vicente no que Hugo Chávez va a tomar el poder en Venezuela no se trata de una figura o de un hombre yo no tengo la menor duda que la generación bicentenaria de venezolanos que somos la mayoría vamos a tomar el poder político en Venezuela vamos a echar del poder a quienes condujeron al país a este drama nacional este drama histórico y vamos a construir un país digno para las generaciones que vienen ¿tú quieres el poder? no se trata de que ellos quieran el poder se trata de que estamos claros en que para transformar el país hay que asumir el poder político y en eso andamos nosotros y yo ando en eso y lo dije hace 7 meses exactamente el 26 de marzo cuando salí de la cárcel vamos a la toma del poder político en Venezuela y es buena la ocasión para decirle al país para decirte para aclarar a los venezolanos nosotros no andamos en ninguna conspiración para la toma del poder nosotros andamos construyendo un movimiento político de gran magnitud que es el movimiento bolivariano para ir a la toma del poder hay gente que definitivamente no cree en ti alguien me dijo ¿por qué no se va a sembrar topochos al capanaparo? en lugar de estar agitando a la gente al río capanaparo si, sembrar topochos es muy bonito yo vendía topochos cuando era muchacho ¿cómo es eso? si, yo de niño pues era un yo soy un campesino nosotros en Sabaneta de Varinas vendíamos vivíamos con mi abuela y vendíamos frutas topochos dulces a mi en mi pueblo me dicen todavía el arañero yo vendía unos dulces que mi abuela hacía unas conservas que las llaman arañas hechas de lechosa sembrar topochos y vender topochos es algo muy digno para cualquier venezolano si yo tengo que hacerlo de nuevo para colaborar con este país y la reconstrucción y un proyecto de desarrollo agrícola para el país yo lo haría ¿qué pasó por? está comenzando nuestra hora porque aquí no hay hora de Chávez una hora que se levanta es la hora de la resurrección del pueblo venezolano yo soy un soldado que juré un día entregar mi vida a la patria venezolana y en eso ando desbocado entregado de lleno en un esfuerzo en el que creo si más adelante ese esfuerzo ese camino me lleva a asumir responsabilidades lo he dicho de presidente de un gobierno de verdad de transición o de maestro de escuela de primeras letras en alguna escuelita pero dentro de un proceso de reconstrucción nacional yo haré ese papel el primero o el segundo o cualquier otro de la mejor manera y entregado de lleno a ese proceso mi mensaje al pueblo venezolano es de optimismo yo soy un gran optimista me declaro como uno de los primeros optimistas del país creo en este pueblo y como lo he dicho siempre siento el amor del pueblo y amor con amor se paga yo sí creo que se levanta una generación nueva que bueno este es el pueblo de Bolívar este es un pueblo de libertadores de poetas de soñadores y de gente que ha construido muchas cosas positivas ese tiempo vuelve ese tiempo se levanta y ese tiempo es lo que va a indicar el renacimiento de Venezuela para el próximo siglo el 4 de febrero es una fecha que divide es profundamente polémica frente a ella hay muchas actitudes muy diversas es una fecha es una fecha que se ve en blanco y negro en función de negarla o de aceptarla se justificó se justifica hoy en día cuatro años después el 4 de febrero claro que se justificó se justifica yo creo que el 4 de febrero sigue hoy más vivo que nunca más vigente que nunca es decir estos cuatro años están signados por el 4 de febrero y los acontecimientos creo que es una fecha que como tú dices lo ven en blanco y negro pero objetivamente hablando marcará la historia de Venezuela durante varios años vamos a la lucha política yo tengo tres años dando vueltas por el país proponiendo una salida pacífica que tiene nombre constituyente y ahora hemos decidido recientemente ir a las elecciones de 1992 el hombre la economía debe estar al servicio del hombre y no al revés por eso nuestra agenda plantea como objetivo de corto plazo José Vicente elevar el umbral de vida en la calidad de vida del pueblo venezolano por encima de un umbral mínimo humanitario esto quiere decir alimentación salud vivienda seguridad educación etcétera el gobierno venezolano no es ni siquiera económico es político es moral la raíz es moral y política y por eso una de las líneas estratégicas de nuestro proyecto alternativo hay ocho líneas estratégicas la primera de ellas y básica y fundamental es la transformación del estado no la reforma este estado podrido no aguanta no resiste reformas no tiene capacidad para reformarse hay que echarlo a la basura y hay que transformarlo en otra cosa hay que crear otro estado el comandante Chávez genera simpatías y antipatías genera miedos y adhesiones ellos están desesperados y desesperados comienzan a lanzar de nuevo ese viejo ritornelo eso no es nuevo según ellos yo estuve en la guerrilla colombiana yo maté gente en Caralabo yo soy terrorista de todo han dicho tanto que ya no les creen ¿tú no crees que la gente no les cree? no, no les cree yo estoy completamente seguro la gente sabe que yo soy un hombre para la democracia verdadera la gente sabe que yo ando proponiendo no la violencia sino reordenación del país en democracia en paz o hay gente que se pregunta que cómo es posible que un soldado de la república haya utilizado las armas para derrocar a un gobierno constitucional siempre hablan de Chávez el golpista claro porque desconocen la realidad venezolana el 27 de febrero de 1989 se decretó el 4 de febrero es decir nadie puede entender el 4 de febrero si no considera el 27 de febrero de 1989 empieza a gestarse una campaña en relación a estimular el miedo en la gente hacia una candidatura como la tuya por ejemplo se dice que Hugo Chávez al llegar al poder le va a quitar la propiedad a la gente es decir que tú le vas a quitar la casa a la gente que le vas a quitar el conuco al campesino las vaquitas etcétera ¿no? se dice que si Hugo Chávez gana las elecciones hay un golpe militar tú eres el lobo feroz que quieres acabar con la caperazuita roja de la democracia venezolana ¿qué respuesta tiene Hugo Chávez a esa campaña del miedo? por una parte que Hugo Chávez le va a quitar las propiedades a los venezolanos eso lo dicen quienes realmente le han quitado las propiedades a los venezolanos quienes han eliminado el campo y tienen a los campesinos en la peor de las situaciones en toda su historia quienes le han expropiado al pueblo el derecho a la educación que es una propiedad, es un derecho el derecho a la salud, el derecho a la vivienda el país lo sabe nosotros estamos más bien impulsando un modelo económico para repotenciar la propiedad de los venezolanos desde la microempresa desde el conuco pero con otra dimensión de desarrollo moderno autosostenido frente a una victoria de Hugo Chávez un golpe contra Chávez sería por supuesto el proveniente de las fuerzas armadas una pausa y al regresar continuamos la entrevista con el presidente Chávez no le creen en Venezuela ¿por qué creerle a Hugo Chávez? nosotros somos gente de palabra cuando salí de la cárcel el 26 de marzo de 1994 dije ahí en los monolitos, en los próceres vamos al poder y desde entonces tengo 5 años recorriendo el país construyendo un movimiento político que hoy tiene una feliz y fuerte existencia construyendo un proyecto de transición que hoy está ya conocido por los venezolanos entonces bueno, por sus frutos los conoceréis ahí está una trayectoria yo no puedo pedirle a nadie que crea en mí a ciegas pero creo que cualquier observador imparcial puede establecer diferencias muy grandes entre esta clase política demagógica y populista que nos engañó a todos durante 40 años y nosotros que venimos de una... tenemos una formación distinta una seriedad y una acción comprobada y comprobable en los últimos 10 años de nuestra vida ahí está, yo siempre digo el que tenga ojos vea y el que tenga oídos oiga dentro de 48 horas los venezolanos estaremos votando Chávez encabeza todas las encuestas y de ahí la importancia de esta comparecencia que es la última suya debido a que hoy culmina la campaña electoral el poder para qué qué vas a hacer tú con el poder en primer lugar o el poder se dirapida se corrompe o se ennoblece seguramente tú me vas a decir yo lo voy a ennoblecer pero qué posibilidad realmente en este cuadro tan dramático tiene Chávez de hacer una verdadera obra desde el poder fíjate que en primer lugar la concepción del poder tú hacías la reflexión Chávez un hombre de poder un hombre que busca el poder realmente en el fondo no es así no es que Chávez ande buscando el poder yo creo que el poder no es como este vaso de agua que tú lo tomas no, en un momento determinado está allí y tú lo tomaste no, el poder hay que irlo construyendo sobre la marcha aquí se prohíbe fallar nosotros no podemos fallarle al pueblo y Dios mediante no vamos a fallarle al pueblo venezolano entre muchas otras cosas se está haciendo evidente aquello de Ortega el hombre y sus circunstancias creo que definitivamente ya nosotros no nos equivocamos cuando decidimos salir de nuestros cuarteles con nuestra con nuestra dignidad a impulsar aquella rebelión legítima del 4 de febrero de 1992 porque el Hugo Chávez de hoy es producto de todas estas circunstancias es producto de una rebelión militar legítima dolorosa ciertamente pero legítima era necesaria y todos estos años pues nosotros hemos venido confirmando nuestras tesis fuimos a prisión pasamos dos años y casi dos años y dos meses en prisión estudiando tratando de interpretarnos a nosotros mismos en primer lugar y una realidad que nos circundaba salimos de la prisión y yo recuerdo aquí vine a conversar contigo aquel día 26 de marzo era sábado de semana santa 1994 allá en los monolitos en Fuerte Tiuna salí de la vida militar y me preguntó un periodista y usted que va a hacer ahora y le dije vamos al poder y me ofreció el gobierno de Caldera cargos embajadas y no yo no tengo compromiso con nadie vamos a las catacumbas del pueblo también lo dije y comenzamos entonces a recorrer los caminos comenzamos a a interpretar esa realidad a conocerla mucho más de cerca a organizar desde abajo en los barrios en las yo le di como cinco vueltas a Venezuela en vehículo a pie caminando por los barrios y lo recuerda el país vigilado perseguido vilipendiado pero con una visión estratégica esa estrategia era y está dando sus primeros frutos la organización de un vasto movimiento popular un actor social con una fuerza tal que pudiese irrumpir en el escenario político con bastantes opciones de triunfo pero no solamente la construcción del movimiento popular que hoy lo tenemos gracias a Dios y al esfuerzo de muchísima gente sino también José Vicente la construcción de un proyecto nacional de una idea de país un proyecto político constituyente en eso tenemos años nosotros así que hoy felizmente podemos decir que de tanto esfuerzo estamos viendo los primeros frutos y Hugo Chávez es apenas decía diría Bolívar una paja en el viento hay un huracán que está despertando por Venezuela que ha despertado hay un inmenso movimiento colectivo hay un actor social determinante en Venezuela y un proyecto de país un rumbo un norte eso es algo hermoso algo muy positivo yo uno más de toda esta lucha ahora estoy terminando otra fase de mi vida le agradezco a Dios y a los venezolanos haberme apoyado tanto en esta fase de mi vida he cruzado soledades he sido vilipendiado he sido perseguido pero me he mantenido con vida por el amor de un pueblo por la esperanza de un pueblo mil gracias a los venezolanos y este sentimiento que aflora de mi alma lo voy a demostrar amor con amor se paga comenzará una nueva fase de mi vida Dios quiera que como presidente de Venezuela para servirlos a ustedes para levantar junto a ustedes la dignidad de un pueblo el renacimiento de un pueblo quizás nunca lo había dicho bienvenido a tu casa estamos en un ambiente entre bucólico bucólico y citadino aquí en los jardines de Miraflores tenemos al fondo el arco de la federación el calvario la ciudad la iglesia de Paguita y el cuartel de la montaña exacto el cuartel de la montaña ahora con una bandera ¿qué te recordó cuando llegaste acá? no, yo creo que ahí está la historia buena parte de la historia venezolana como una vez lo decíamos en un acto aquí en la plaza bicentenario el arco de la federación ¿por qué la federación? y luego bueno los bloques 23 de enero hay una secuencia ahí como ahí está como condensado ahí a nuestra espalda el alma de la ciudad el alma de Caracas y arriba el cuartel de la montaña tomando la frase de Neruda de aquella realidad española yo casi todos los días en la mañana casi todas las mañanas me asomo al balcón del pueblo o por allá por otra ventana y veo el cuartel de la montaña así lo llamé para mí mismo primera vez que lo digo a alguien que me sale del alma el cuartel de la montaña porque de ahí vengo yo de aquella madrugada nunca debo olvidarlo Hugo Chávez un subversivo dentro del poder un subversivo incluso aquí yo soy un subversivo en Miraflores Venezuela tiene un subversivo en el palacio de gobierno ¿por qué? porque siempre ando pensando cómo subvertir te voy a preguntar sobre las fallas del gobierno los errores del gobierno los desaciertos del gobierno el tema de la corrupción que yo sé que a ti ese es un tema que te estremise permanentemente y yo siempre he sido partidario de que en este tema nosotros estemos a la ofensiva que no nos dejemos acorralar por el discurso del adversario de que este es el gobierno más corrupto de la historia lo cual es completamente falso pero sin embargo es un mal de raíz un mal social de raíz es la degeneración de 100 años de corrupción por utilizar la frase de García Márquez allí hemos logrado algunas victorias pero puntuales pero pocos avances es un reto social es un reto nacional yo no ando buscando el poder no creo que el poder me busque a mí yo creo que hasta cierto punto yo formo parte de una especie de corriente de contrapoder es decir para no solo debilitar desmontar el entramado del poder el poder clásico el poder concentrado unas minorías el estado burgués decía hace 100 años Lenín y luego transformar ese entramado en un poder que se redistribuya en el poder del pueblo la redistribución del poder yo creo que ese ha sido no solo lema razón como se dice leitmotiv de mi vida desde hace unos 20 años atrás y sigue siéndolo redistribuir el poder pero un nuevo poder recuerde usted que en esa entrevista frente al cuartel de la montaña usted me dijo que era un subversivo en palacio ¿se acuerda? si, si lo soy lo ratifica lo soy ahora ¿cómo hacer entonces que un subversivo ¿cómo hacer para que un subversivo pueda arbitrar mecanismos para bajar las tensiones lo cual supone diálogo con los sectores? un subversivo pacifista ¿no? pero subversivo y yo creo que hoy más que cuando te lo dije frente al cuartel de la montaña ahora podemos evaluar además de palabras hechos hechos diálogo contactos con distintos actores para minimizar las tensiones evitar que se desborden esas tensiones ¿no? bueno vuelvo a caer en el tema de la mini crisis bancaria si es que queremos utilizar la palabra crisis nosotros creo que dimos un buen ejemplo de diálogo de contacto con los sectores afectados la banca privada la banca pública los ahorristas etc ese es un ejemplo inmediatamente nosotros mandamos a llamar a los dueños de la banca privada grande que no tiene problemas y ojalá no los tenga ojalá que esos banqueros hagan lo que tienen que hacer y bueno se inició un diálogo y de inmediato se sumaron a la metódica en marcha ¿no? para minimizar sobre todo el peligro o el riesgo de las corridas bancarias y sobre todo salirle al paso a todos los mensajes y la campaña que lanzaron estos sectores irracionales para tratar de generar una crisis verdadera una pausa y al regresar continuamos la entrevista con el presidente Chávez Hugo Chávez después de 12 años aquí en Miraflores frustración satisfacción ¿cuál es el sentimiento que te recorre en estas circunstancias? estás hablando del tiempo algunos dicen que es mucho tiempo 12 años como tú sabes y todos sabemos el tiempo es relativo como todo 12 años que parecieran 12 días más bien Gómez mandó aquí mismo 27 años que pudiéramos decir que parecieron 27 siglos ¿qué siento yo después de estos 12 años? yo siento sencillamente José Vicente que estoy cumpliendo con con mi tarea con con mi esencia con mi esencia esto es un mesionismo ¿eh? no es mesionismo no, no, no con la tarea que este tiempo me impuso porque yo no estoy aquí por voluntad propia en verdad estoy aquí bueno como producto de un huracán que como decía Bolívar me arrastró y me trajo yo trato de cumplir con mi tarea son 12 años duros intensos pero que en verdad es poco tiempo eso parece un selaje un selaje falta mucho más tiempo para que se pueda sembrar un proyecto un proyecto nuevo un proyecto histórico yo no siento ninguna frustración no siento ninguna ansiedad Heidegger el ser y el tiempo el ser y el tiempo yo tiendo más al esencialismo que al existencialismo a estas alturas de mi vida yo fui también presa de la angustia aquella heideggeriana de la muerte de la vida y la muerte ya no yo yo ya superé eso es decir estoy estoy en la esencia más que en la existencia y cuál es la esencia bueno el ser útil en qué se ha fallado te preguntaría sobre el burocratismo te preguntaría sobre la corrupción te preguntaría sobre la inseguridad por ejemplo ¿por qué se ha fallado? bueno ¿qué respuesta tienes parafrasear a Bolívar todas esas fallas y muchas más y muchas más son decía Bolívar tristes efectos de las antiguas cadenas son tristes efectos bueno desde el viejo modo de hacer política del viejo estado burocratizado de la corrupción profunda no sólo no sólo administrativa sino la corrupción política la corrupción la corrupción política José Vicente como dice Dussel en su obra esta que estoy estudiando mucho política de la liberación arquitectónica él señala que la corrupción y de ahí derivan todas las demás en lo político es cuando el gobernante ¿eh? el gobernante se aliena se desconecta del poder originario que lo trajo a gobernar en este caso el poder del pueblo ¿eh? entonces de ahí aquí Venezuela estaba corrompida por todos lados precisamente porque el estado el gobierno las instituciones estaban totalmente desconectadas del poder originario del pueblo que es el dueño originario del poder ahora todo eso son te repito y las fallas que seguimos teniendo y seguiremos teniendo hay que combatirlas pero son tristes efectos ¿no? de esas antiguas cadenas de esos antiguos vicios ¿y qué respuesta tienen en este momento? por ejemplo funcionamiento de la burocracia hay mucha crítica falta de seguimiento obras inconclusas deficiencia en el aparato administrativo corrupción todavía asoma el hocico la corrupción yo creo que hay una exageración por parte de la oposición pero sin duda que existe el tema la inseguridad corrupción que no es no está exclusivamente ubicada en el espacio público mira todo lo que lo que estamos haciendo en el luchar contra la corrupción en el sector privado y en el sector público en lo público y en lo privado en el ámbito de la vida nacional como te dije producto de los antivalores del capitalismo ¿no? ¿eh? la falta de la falta de valores éticos en lo político en lo administrativo en lo empresarial todo esto de la especulación financiera todo esto de la banca corrupta todo esto de la especulación inmobiliaria del fraude de lo asqueroso de todo esto y en el Estado eso tiene su correlato en las instituciones del Estado ahora yo creo que nosotros allí hemos dado pasos muy importantes en el orden institucional y en el orden político profundo cuando por ejemplo nosotros José Vicente y aquí quiero fijarme en lo esencial de nuevo cuando nosotros estamos impulsando el poder popular estamos logrando que el poder popular salga de la abstracción ¿eh? de la abstracción en la que estaba de la invisibilidad en la que estaba y se convierta se vaya convirtiendo en instituciones en un conjunto de instituciones políticas económicas y sociales yo creo que ese es el mejor combate contra el burocratismo contra la ineficiencia del Estado contra la corrupción darle poder al pueblo es allí los consejos comunales y sus leyes son unas instituciones ya es allí las comunas que se están formando es allí la contraloría social hace rato que el miedo para mí no es ¿no? no tengo miedos tuve miedos que se reflejaban mucho en sueños y pesadillas José Vicente yo era el que me la pasaba con pesadillas antes del 4 de febrero y todavía en prisión ahora no ahora no ahora no sueño mucho ahora con cuarteles con viejos compañeros sueño mucho con la sabana tú me preguntabas por el Chávez íntimo me gusta oír mira estas canciones hace poco me mandaron este regalo Adilia Castillo y Magdalena Sánchez la luna noche traía una cara muy risueña pues de San Carlos venía una linda acogedeña me gusta cantar me gusta cantar me gusta pintar por ahí estoy pintando un cuadro que no he terminado hace un tiempo lo estoy pintando que tiene mucho que ver con esa pregunta que tú me has hecho por ahí lo tiene el capitán Morales mira pásalo pásalo para acá si sales en pantalla enfoquen a Morales ahí porque sale ahí mira esto está inspirado en otro que pinté en Yare que por ahí lo tiene enséñalo ahí que lo enfoque nada más ese lo pinté en Yare la luna de Yare se llama ese cuadro ese cuadro tiene una historia que después de la Echaré es larga volvió a mis manos después de casi 20 años el valor el valor si es como una siembra pero yo creo que es producto de la conciencia aquella noche de la esquina caliente bueno yo recuerdo al final ustedes no querían dejarme solo pensaban en un pistoletazo una cosa de esas no yo no tengo esa vocación Fidel me llamó Chávez haz lo que tú quieras pero tú no mueres hoy tú no eres Allende y recuerdo no sé por qué cuando ustedes me dejaron por fin solo unos minutos aquí y yo caminaba aquí como un tigre enjaulado pero ya uniformado les dije yo ya yo me voy para allá tan loco me decían algunos yo sé lo que hago yo sé lo que hago yo voy para allá yo me voy a entregar como dijiste yo quiero verle los ojos a los traidores y más allá de verle los ojos a los traidores quiero verle los ojos a los capitanes a los tenientes a los oficiales jóvenes que sí saben quién soy yo y a los soldados bueno y ellos le dieron la razón a mi vida la razón a la vida ¿no? ahora fíjate te decía nosotros en verdad nos cruzamos yo permíteme que lo recuerde nuestras vidas se cruzaron hace casi 40 años y esa ese cruzar de tu vida y la mía de nuestras vidas a mi me ha hecho infinitos aportes ¿no? para esta lucha eras tu candidato presidencial y Pepe era casi un niño y por esas circunstancias la vida cayó en mi pelotón yo era brigadier primer comando que tuve José Vicente Rangel Ábalo leo la lista y se para el presente mi brigadier y yo le digo jugando pero serio pero en serio serio pero jugando en el fondo le digo usted será hijo del comunista ese me dijo es mi papá me quedé frío le pedí disculpas delante del pelotón y empecé a tener problemas porque querían votarlo y me presionaban y yo me negaba decía no yo lo evalúo como es quedó el mejor tirador de los nuevos salió con el banderín y me dijo el capitán me dijo se da cuenta que ese está entrenado en la guerrilla ese es un infiltrado al final la presión fue tal que Pepe tuvo que irse como tú como tú sabes y yo lo recuerdo clarito y pensaban que hasta lo tengo anotado en mi diario que yo escribía pensaban que él podía dar un golpe después y el golpe de hoy fue el brigadier fue su brigadier ahora en esos días en esos días fue el golpe de Allende contra Allende el golpe de Pinochet y yo recuerdo que se me ocurrió yo te vi que entraste al viernes de la película ese septiembre unos días después un viernes que había película tú recuerdas iba con Anita a ver a Pepe y yo me valí de que era el jefe de Pepe el brigadier y me acerqué y me senté con ustedes y en medio de la película yo te pregunté algo así qué opinas del golpe allá y tú me dices un comentario pues seguramente muy cuidadoso recuerdo que fui reprendido esa noche ¿qué hace usted sentado con esos comunistas? le dije al teniente que me llamó había muchos oficiales todavía que venían de la guerrilla que estaban muy formados con esa vieja ideología del anticomunismo de la extrema derecha y yo le dije bueno ese cadete ese aspirante es de mi pelotón estoy con su familia fue la excusa que yo di pero yo recuerdo a mí me fueron marcando mucho esas cosas el golpe contra Allende el golpe el conocerte a ti el conversar y luego los años de esta lucha ahí comenzó esto hace ya casi 40 años el 8 de agosto de este año se cumplirán 40 de mi ingreso al alma matera a la academia militar y ahí yo me hice soldado revolucionario fíjate que cosa y tú sin quererlo o sin querer queriéndolo contribuiste mucho y has contribuido mucho en ese forjar te lo digo con todo el corazón José Vicente dentro de dos años habrá elecciones si a mí no me matan Dios mediante o ocurre alguna catástrofe yo estoy seguro habrá que trabajar mucho que voy a ser reelecto para seis años más espérame hasta el 2019 porque después a lo mejor con Anita y contigo me voy para que te le ven no la te le ven esa de la que estamos hablando hacer un programa hay una pregunta que tengo que hacer hacerse por razones obvias imagino Luco no me has preguntado nada de eso estoy extrañado ¿qué te dicen del no Luco? oye que estoy buen mozo dicen algunas María por ejemplo mi hija que está allá que estoy buen mozo es más fresco mira la brisa pega mejor no hay que estarse peinando yo tengo churrujado tú sabes ¿qué sentiste cuando te dijeron que tenías cáncer? imagínate alguna brisa que el destino te tendería una celada como una enfermedad como el cáncer en verdad no tú sabes que creo que a casi nadie le pasa eso ¿no? es como un lugar común decir bueno uno piensa siempre en los seres queridos pero nunca en que a uno lo va a sorprender una celada como esa y menos aún algo bueno de tanta significación para la vida ¿no? porque tú sabes que decir cáncer bueno es asociado como al fin de la vida es una cosa bueno del imaginario ¿no? colectivo individual también ¿no? el imaginario nunca lo pensé me fui al baño a verme los ojos lloré 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 por mis hijos lloré como lloré el 12 de abril también frente a un espejito allá en Turriamo lloré y lloré como la canción lloré y lloré y a mí y por qué a mí decía bueno bien al final al final al rato estaba solo todavía bueno como mirándome y riendo bueno Chávez ahora un cáncer pues y entonces empezó a aflorar el llanerito aquel el llanero el venezolano el luchador el corpus el soldado el soldado el luchador entonces me miré a los ojos y ya que ¿qué es eso para mí? como el 11 de abril ¿qué es eso para mí? y terminé bueno asumiendo así que ¿qué es eso para mí? ¿qué es eso para nosotros? un cáncer también lo que me faltaba ¿cómo te gustaría morir? no me gustaría morir vivir vivir viviendo comentario final ¿qué queda en uno luego de la desaparición de un amigo de un compañero de lucha y de ideales? ¿qué queda para el pueblo venezolano? perseverar en la lucha porque Chávez vive y la lucha sigue hasta aquí el programa de hoy de la desaparición de la desaparición de la desaparición Gracias.